Sí, precioso. Kaycora. Kaycora. Esto no se dice Kaycora. No se dice Kaycora. Me dijo como media hora enseñándome que como se decía Kaycora. Kaycora. ¿Ello? Que ya le hablaron a alguien y le dieron el tour el tour por todo eso y ya. No, el tour es como de dos horas. Lo llevan a una isla, lo llevan para allá. Y el que lo hace es un capitán lo más de Formalito. Muy buena gente, un gringo. Yo tengo una foto por él. Toma una foto y me tomé una foto por él. Vamos, mira. Formalito. Esta tiene su barquito ahí al lado. Sí. Todas tienen salida al mar. Todas tienen salida al mar. Por detrás todas tienen canal. Todas tienen canal. Pero eso no tiene. Sí, mire el canal. Todas tienen canal. Todas estas tienen canal que salida al mar. Sí, mire el canal ahí. Sí, mire el canal ahí. Sí, sí, sí. Todas tienen canal que salida al mar. Todas tienen canal que salida al mar. Aunque sea un grancito pero tiene. O sea, tiene su grancito ahí. Sí, va a meter el barquito ahí. Va a meter el barquito ahí. Y salida al mar. Nadie, mire el canal ahí. Sí, sí. Esa tiene su salida al canal y su piscina. Todas tienen piscina, canal, salida al mar. Aquí los pobrecitos. Tienen su lanchita ahí de 500 metros ahí. Pero bueno, mejor dicho. Vale más a veces la lancha que la casa. Las lanchas tienen tres neveras. Dos aire acondicionado. Cinco radios controles. Siete GPS. Televisión, teléfono. No, y hay unas que llevan. Llevan la lanchita con motor. Y llevan una moto de agua. Y llevan una bicicleta. Y llevan unos patines. Todo eso se le daña. O una patineta, entonces con la patineta se van. Aunque sea con la patineta, salen por arriba del agua. Salen por arriba del agua y se van. Van por arriba del agua, chico. Algunas son de Tejas, eh. Algunas son de Tejas. Esta no. No, es que estas ya no. Todas de allá atrás sí tienen Tejas. Estas ya son de los pobres, ya son de los pobres. Es que estas ya no tienen canal que salía al mar. Pero esta tiene Tejas. Sí, sí, hay unos continentes. Pero si tienen, si tienen. Esas tienen canal, eh. Cuidado. Sí, sí.